Está al agrado, eh. Aunque sea para que me humillen. Micaela a nivel 84, el otro a nivel 69, buen número. El a otra a nivel 86. Y la Jill timidilla de nivel 9, ¿sabes? Timidilla de mis cojones, ya verás. El de 6.500 horas es el build, tú. Flipa, tú. Ese pavo tiene que tener... No. Hostias. Pues son pre-made encima. Mapa de mierda, colega. Uah, tremendo booty, eh. Por el culo de la legión. No por el culo metérsela por el culo, sino por el culo tan bueno, ¿sabes? Tú me entiendes. Que tiene. Aunque también la una y la otra. Esto está cerrado. Hay una a mi izquierda. ¿Qué hace, flipping? Vale, vamos a encerrar a esta por aquí. Perfecto. Si me tira el circo ya de una, no está mal, eh. La jugada. Coño, me he quedado pillado con el palo de los cojones. Vale, quiero el frigid aquí. Perfecto. ¿Tú qué quieres, Bill? Gracias. Es un Ferrari, eh. Madre, cómo corro, tú. Putada que no corro lo suficiente. Ya tenía springboard, creo, eh. Vale, vamos a irnos para allá. Esto es muy bueno. Tenemos un comienzo de tres tíos heridos. No se pueden curar. O sea, tanatofobia bastante avanzada. Un motor que está tocando. Un Bill que no sabe lo que está haciendo. No sé qué está haciendo, la verdad. No voy a patear esto porque está súper bajo, tío. Has cagado ahí. Se rindió. Perfecto. Ahora sí pateo. Vale, Nea por el lateral. No hay nadie más cerca. Gancho ahí. No quieres una hostia, ¿eh? Yo te la doy, eh. Encantado. Vamos a pudrir esto. Y volvemos a por los otros. Aquí está el resto de la crew. Es raro que no se os escuche, eh. Todos los motores los tienen más o menos igual de avanzados. Vale, es un momento de curación. Aquí está el Bill. El hombre de los infinitos lo llamaban, seguramente. Nada, para nada. Tú te vas a pasar... El de las 6.500 horas te vas a pasar todo el tiempo aquí. Quitándote la herida profunda, hermano. Hazme caso. Te vas a aburrir en esta partida lo que no está escrito, desgracia. Vale, primer gen. Vale. Veo que tienen cierto gusto, eh. No, estos se nota que no son tontos, chaval. Mira cómo borran para acá esta chapa. Aquí no hay nadie. Necesito encontrar a estos. Vale. Hay que apretar hacia este lado. Eso es. Vale, el frigid este me lo tengo que llevar, eh. Perfecto. Gracias, Nea. Gracias por el tanqueo, Bill. Don't worry. Marcos, Bill. ¿Qué p*** te has tenido, tío? Aquí tiene la ventana, en el lateral. Perfecto. Perfecto. Tranquilita, Nea. Vale, ya vemos el nivel de los jugadores, ¿no? Para ponernos un poquito en tesitura. Vale, esta la pillo aquí. Bueno, infinite time. Toma, p***, guarra. Claro ya de la mierda esta. Esas son, tío. Nada más que saben jugar aquí, en la parte esta de infinito. Y si no, yéndose al p***, ¿sabes? En el otro lado. Y mira que en el centro tienen una buena estructura, pero no les ha salido el combo de ventana del todo... Bueno, sí, sí les ha salido bien, pero no está tan OP. Bueno, obviamente con la tanatofobia están jodidísimos ahora mismo, ¿no? Levantar un motor les tiene que pesar lo que no está escrito. Bueno, el Bill. ¿Saltas? Qué mierda, tío. Me la cagué yo ahí. A lo mejor hace a mago, pero no. Bien jugado ahí, Bill. Tiene el salto de aquí a la derecha. Va a saltar. Coño, no he conseguido pillarlo. Ahí viene. Perfecto. Segundo cuelgue tuyo, asegurado. Como no tienes nada para protegerte. Te voy a meter aquí y voy a quitar el Bundoten de mierda este. De momento no se ha curado a nadie, o sea que es bueno, porque siguen teniendo tanatofobia al 4. Y eso es un dolor. Para cualquier superviviente reparar un motor con eso. Encima al Bundoten se lo acabamos de retirar, o sea que guay. La NEA está giñada por ahí. Qué raro, qué nítido escucho a la NEA, ¿no? Vale, gracias por el Spring Boost. Mierda, me he quedado ahí trabado, cabrón. Vamos a ver esta. Esta tiene un pale de mierda aquí, ¿no? Vale, perfecto. Don't worry, baby. Ahí está, mi objetivo. Un poco raro, ¿eh? Bueno, bien jugado, Bill. Es lo que hay. Esos hits a veces se quedan muy cortos de elegir, no sé por qué, tío. Eso no es una cabronada, la verdad. Momento de meterle caña a este ahora. Vale, ¿va a hacer el amago? No, este va a saltar directamente. Pues a chuparla, cabrón. ¡Eh, eh, eh, eh! No me robes tú, esa linterna. Cuidado, esa cegada falsa. Creo que sea el Bill. Que disfruten el lobby. Ahora vais vosotros. Vale, a Bill me lo quería quitar ya porque es el del Buntótem y obviamente se tiene que echarlo de la partida. Vamos a matar esto mientras tanto. Les ha dado tiempo de sobra para rusear los motores fácilmente. Obviamente van a venir aquí de una. O sea, no soy gilipollas, ¿sabes? Soy premada en lo que hay, cabrones. Sé que cuando termine uno vais a ir a por otro. Aquí no tiene nada esta. La hemos pillado en bragas. Cuidado con el chungo. Nada. No hay basement aquí, pero tenemos ganchos de sobra. Tenemos el otro motor cerquita. Tanatofoya al menos me hará ganar un poquito de tiempo antes de que lo reparen. Por lo tanto, puede ser que llegue. Esta se va para su casa de nuevo. Bueno, de nuevo no. Junto al otro. Ya lo reparan en la cara. Perfecto. La otra, según se va, vuelve. Al motor. La Micaela. Vale, tendría que vigilar a alguno de estos motores por si acaso. No, esto ya está allí. Igual place. De hecho, vamos a hacer una última cosa. Dame esto, que quiero saber dónde está el otro. Está bastante lejos, eh. Si no es en este, tiene que ser en ese motor. Mi radio de terror no le ha llegado. ¿Ves? Vale, está ahí. Ah, sí sabemos dónde cojones está el último. Joder, la niña. No se come ni una, tú. Pues eso sí que se lo ha comido, sí. Vale. Momento basement. Perfecto. La otra no le va a dar tiempo a reparar un motor y aunque lo repare, pues GG. Pero esta se queda aquí. Nice. Vale. Hay que estar atentos, eh, al sonido de Micaela ahora. Joder, liberación, tío. 4%. ¿Qué coño ha sido eso? Ah, extraoficial. No hacía ruido. No me interesa porque sé que la otra está reparando a fuego allí. Buena combinación de perks. Bien jugado. Aquí está mi primo. Adrenalina, por supuesto. ¿Qué caso veo? Vale, esta lo que va a hacer es ir a donde está la otra abriendo, que es en esa puerta, seguramente. Si no me confundo. Ahí está, mírala. Vale, tengo que ir a por esta, que es la que está jodida. Esto es lo que es la premada y el abuso de las perks, tío. ¿Cómo combina, macho? Vaya locura. Vale, y esta en algún momento tiene que tanquearla. Sí o sí. Para que ella se pueda ir. Ahí está, ¿ves? No me trate como si fuese gilipollas. Que no lo soy. ¿Te metes hacia adentro? ¿Estás segura de ello? La tiene inquebrantable por cojones, dame caso. No te crees la que te acaba de regalar el juego, cabrón. Está claro. Y la otra tiene inquebrantable también. Vaya mierda lo del abuso de las perks, tío. Es lo peor que tiene el juego, cabrón. ¡Oh! Hay que encontrarte a cuatro surfis conectados con comunicación y cuatro porque se unen juntas, tío. Joder, macho. Vaya puto dolor de huevos. Vamos a partir esto de camino. Vamos. Vamos. Si la otra rescata, no sé cómo estará la otra puerta. Tiene pinta de que va a rescatar, seguro. Me sale más rentable el facecampeo. Realmente. No sé si esta a lo mejor tiene liberación o no. Pero vamos a esperar aquí. Joder, tío. Todos tienen la mierda puesta. Me lo escuchaba, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, tío. Pues nada. Deathheart. Pensaba que esta no lo tenían, macho. Pero si esta no salió corriendo con el Spring Bull. Jardín de Jubilo, macho. Vaya mapazo otra vez. Me cago en la hostia. Vale, ya hemos pillado a uno aquí de primera. Estaba por acá, eh. Aquí, que lo he escuchado respirar. Vale, está en la casita, el otro. Va a saltar por la ventana, seguro. No voy a llegar. ¿Y por qué me ha bloqueado la ventana, tío? Vea, una putada, colega. ¿Qué quiere jugar? ¿Aquí en la casa? Vale, Bill. Recuérdame que vas a ser el primero en ser tuneleado, ¿vale? Tranquilo, Bill. Ya me acordaré yo de que te lo pases muy bien en esta partida. Se ha quedado dentro de la casa. La otra está por aquí, que está reparando. En teoría está reparando sola. Sí. En teoría y en prácticas, eh. Pues estos surfis, tío, machos, se esperan en las esquinas, cabrón. Joder. No son tontos, eh. No son tontos. Me caigo en otro palo. Coño, ¿se lo ha tirado solo? No, me lo ha tirado alguien. ¿Qué cojones, cabrón? Ha sido la china la que me lo ha tirado. ¿En qué momento me lo ha tirado la china? Mierda, anuncio. ¿En qué momento me ha tirado la china al palo, cabrón? Si no ha hecho ni ruido. Si no estaba ahí. Estaré flipando, cabrón. No, no, no. Si fuese la perda de Elodie, me sale a la derecha como que la tiene. Pero no ha sido esa. No sé qué me está diciendo, Astro. Vamos a tener que echar un par de hostias aquí, eh. Vamos a espantar a esta, que está muy motivada con el motor. Vale, la otra rescatando. Otro por aquí, por la derecha, que lo tengo ahí. Culo, coño. Vaya doble paleta aquí, tío. ¿Qué cojones es esto, sabés? Vamos a vigilar el motor de nuevo. No vaya a ser que haya algún milagro. Nada, está a las chispas. Pues lo estoy viendo por abajo. Ok, McKay. Para el gancho. Ahora sí están reparando. Vale, los otros dos están por la zona de allá. O sea que no voy a tener ningún problema. Seguramente entre los dos me levanten un motor rapidito. Si tienen la perk mágica. Pues se están curando. Lo peor que pueden hacer contra una legión, tío. Curarse. Pues realmente me estás dando la partida de esa manera. Vale. Quiero decir, no voy a tirar el poder porque me falta localizar a uno. Pero ya la tengo. Os vais a comer un cagado. Bien grande, sabroso y helado. ¡Hostia! Un centímetro, tío. Y llegaba. Por un centímetro de tula que he fallado. Veníte, guacha. Si tienes de ese, métemelo. Métamelo. Ah, pues se falló, güey. O se falló. Fue la pinche chingada. Ah, usted no se preocupe. Ay, pinche pendeja la clodete. Venga acá, huevón. Deja de reparar y marcharse como si nada, pendejo. Uy, clodete. Vaya tremenda aliada te hiciste, güey. Sí, sí, sigue mirando para atrás. No voy a ser que vaya a tener otra vez al death hard, ¿sabes? Te lo juro que no sabía que tenía death hard. Yo he tirado el hit porque, digo, a lo mejor con la puntita, ¿sabes? La típica de la puntita y llego. Pero no. Igualmente, si no hubiese tirado death hard, se lo hubiese metido. Pues la he tirado un poquito más tarde. Bueno, build moment. Vamos a ir de espaldas para que no me vea. Bill se lo está pasando de puta madre por lo que me está diciendo. Bill, ¿qué tal? ¿Cómo van los saltos esos de paracaídas, eh? Están chulos. ¿Bien? Venga, para este gancho. Para que veas las vistas. ¿Dónde está ese tótem? Ahí. Hay marcas detrás. What the fuck, tío. Voy a hacerle la mierda a esta. Para que respete. Al viejo le voy a poner en vereda, tú. Sí, sí. Y tira al death hard, tú. ¿A que me quedo contigo? ¿A que me quedo contigo? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Vea el bill. El bill no está disfrutando de la partida, eh. Bill no está disfrutando de la partida. Mucho vacileo al principio, pero luego... Mierda en el culo. Nada, nada, eh, locos. La nueva PER que van a sacar. O sea, reparan cinco motores con verlos. Hostia, eso está guapo, ¿no? Lo que es el mágico... Técnico, ¿no? Técnico mágico. Esto a la otra por ahí que iba a rescatar, pero bueno, vamos a mirar los motores. Que si no, la erupción no le vamos a sacar todo el value. No hay cosa que más joda a los survivors, tío, que le esté jodiendo a los motores todo el tiempo. Y como les ha salido un buen mapa y están un poquito... Vamos a explicarle un par de cosas. Mira, mira la otra, eh. Mira la otra. Nadie ha visto... Nadie ha visto a Claudette, eh. Nadie ha visto a Claudette, gente. Es más o menos de... ¡Condenada! ¿No se metió? Cuidado que va a pegar ahí a la trotura, eh. ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién va a ser a Cilartor, eh? ¡Hostias! Pero bueno, pero si me ha llegado la cegada con tres años de iluminación después. Ni que algún... ¿Quién ha sido la hija puta interna, eh? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Zorra, ven aquí, guarra! ¡Ven aquí! Me voy a hacer un prepucio con tu puta. ¡Toma! ¡Se te van a quitar las ganas de meterle a la puta interna al killer! ¡Ya vengan, ya vengan! ¡Uy, va! ¡La ventana esa, cabrón! ¡Vaya combo! ¡What? Cuidado, eh, Meg, que te llevan los arbustos de por medio. Cuidado, Meg, que te llevan los arbustos de por medio. Esto me pasa por no tuneler a nadie, ¿sabes? Bueno, sí, ¿cuántos colgué yo? Pensé que llego la mitad, pero... No sé cómo están. Creo que están repartidos todos y dos, ¿no? Algo así. ¡Ah, mira! ¡Ha tocado por... A ver, se me va a hacer gara tu... ¡Madre! A ver, ¿dónde está la Clodet? Mira, 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 mira la China, ¿eh? ¡China! ¡Que te he visto los pies! ¡Uy, la Clodet! ¡My favorite target, tío! Sí, sí, salta, salta. ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Han intentado el truco de magia, eh! ¡Qué puta madre! ¡Ah, ahora qué, eh! ¡Ahora qué! ¡Herida profunda y una polla pa' ti! ¿Eh? ¡Pal p***o gancho ya la Clodet de los cojones esta! ¡Mierda! La Clodet se muere. ¡Hombre! Y le hacemos un que sí, que sí. ¡Toma, hostia! Bueno, ¿qué haces tú reparándome los motores? ¡Pintamonas! ¡Hle j***o al Bill! ¿Dónde está el cara al Mendra este? ¡Madre mía, tú! ¡Mírale! ¡Ah, el viejo mierda, tú! ¿Ves por lo que no hay que dejar a ninguno impune en la partida? Bill, creo que tengo un destino final para ti precioso. ¿Sabes lo que es la muerte del gusano? Pues es la que vas a experimentar tú en el día de hoy. ¿Te parece? Oye, ¿el Bill qué pasa? ¿Que corre más que yo o qué? La china obviamente va a volver a reparar ese motor. Estaba en camino la china, ¿eh? Bueno, todavía le queda un largo viaje a la china. ¿Podemos entretenernos aquí tú y yo? ¿Qué te parece, Bill? Pues la p*** madre, ¿pero cuántos pales tienes de seguido, guarro? ¡Venga, chingada! Ahí te vas a hacer la muerte del gusano. A ver si tienes increíble antálogo, guarro. Vamos a ver quién es el cerdo en la partida. Al cerdo no me gana nadie. No levanto. No va a levantar, Bill. Ah, porque te entraba un breakable, entonces. Si te pensabas que me iba a comer el amago, hermano. Está jodido. ¿Dónde se ha metido la p*** de la china ahora? Te voy a tener que agarrar, cabronazo. No me van a dejar hacerte la muerte del gusano completa. El Bill estaba haciendo como el amago de saltar el palet, pero... Ha salido un poco bien, Bill, el amago. Vamos a castigarle un poquito el intestino al Bill. ¡Toma! ¿Eh? ¿Te cuestan los infinitos? Lo tiro del cable. Es sensible, por Dios. Vale. A ver. Que no veo las puertas. La puerta va a ser... el problemón, ¿sabes? Ahí, ahí. Toma, colleja. Y collejote. ¡Ope María! Te puedes tomar una p*** como una casa de grande, llena de m***a. ¿Eh? Te gusta jugar sucio. ¡Da la p*** cara! ¿Eh? Te vas a escapar como las ratas. Aquí solo puede quedar uno y soy yo. Mamarracha. El Bill, qué sensible, tío. Ah, me está fiscampeando. Pues yo me voy. He jugado toda la partida y tiro el mapa. Por cierto, habían tirado el mapa del p***o este y la m***a esta, ¿eh? La madre que los parió, cabrón. Y ya no te digo que fuesen pre-made, porque vamos, me parece un poco raro que lleven una caja, un botiquín, una linterna y unos petardos, ¿sabes?